Este video ha causado mucha polémica, pero la pregunta es, ¿quién es realmente más grande? ¿Tiranosaurus rex, Giganotosaurus o Spinosaurus? Bueno, antes que nada quiero aclararte que sí me emocioné con el Giganotosaurus, así que vamos a ver la respuesta. Empecemos con el T-Rex. El registro más grande que se tiene es de un ejemplar de 13 metros de largo y de 8.8 toneladas. Según datos de National Geographic, este ejemplar se encontró en 1991 y se alberga en Alberta, Canadá. Ahora el Spinosaurus. Este es un poco más complicado porque sus registros son muy vagos y son más estimaciones que hechos en concreto debido a la falta de huesos. Sin embargo, hay estudios que lo colocan entre los 15 hasta los 18 metros de largo y de 6.8 a 9 toneladas. Pero en este caso nos quedaremos con la media por la falta de información, que serían 7.8 toneladas. Y por último, Giganotosaurus. Este, en 1998, se estimó con 13.2 metros de largo y 8.2 toneladas. Aunque estas estimaciones fueron basadas en una mandíbula encontrada en ese año. Pero ese ha sido el estimado más grande para un Giganotosaurus. Bueno, en conclusión, el T-Rex es más pesado que el Spinosaurus. El Spinosaurus es más largo que el Giganotosaurus. Pero el Giganotosaurus es más largo que el T-Rex, pero más pesado que el Spinosaurus. Pero al final recuerden que todo es una estimación. Por lo mientras, ahí está la respuesta de quién es más grande. Y quién sabe, a lo mejor algún día podríamos encontrarnos a un T-Rex de 18 metros de largo y hasta 10 toneladas. O a lo mejor podríamos encontrarnos en el futuro con un nuevo dinosaurio mucho más grande que estos. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Like y comparte. ¡Suscríbete!